El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Estas son las técnicas del campo En esta oportunidad nuevamente con Jaime Taborda Un verdadero especialista Un hombre apasionado por los caballos Desde su centro equino, desde Normandía Vamos a hablar de un tema que es Cobra vigencia, es muy importante Es muy limitante en la producción Y en la productividad de nuestras explotaciones equinas Sea cual sea Sea cual fuere su índole Vamos a hablar de las conductas en apropiadas De los equinos críos colombianos Equinos muy especiales Equinos con un comportamiento determinado Y vamos de la mano con Jaime Hablar de unos elementos importantes En este primer programa Una parte de las conductas Y hablando de un concepto Normandía El concepto de la atención La consideración y el respeto Bienvenidos a Las Técnicas del Campo El equipo de Las Técnicas del Campo Se encuentra nuevamente en el centro equino Normandía Aquí ubicado en Río Negro Aquí en Antioquia En el antiplano del oriente cercano antioqueño Nuevamente con la compañía Con la grata compañía de Jaime Taborda Director de Normandía Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Jaime Para todos ustedes amigos de Las Técnicas del Campo El tema de las conductas inapropiadas En el caballo crío colombiano Pero partamos de eso ¿Qué se considera una Primero, qué es la conducta? ¿Cómo se establece la conducta? ¿O qué se espera de la conducta de un caballo crío? Voy a tratar de ser lo más claro posible Para quienes nos escuchan puedan entenderlo Agradeciendo obviamente por la invitación Una conducta es la manifestación De un ser vivo Cuando busca también la adaptación Lo expresa de manera física o de manera gestual Las conductas inapropiadas Habría que también separar ¿Qué es lo que la gente confunde O más bien define como conductas inapropiadas? ¿Y cuáles de ellas son realmente inapropiadas? Porque no todas las conductas Que me molestan a mí como humano Significa que son inapropiadas Cuando este evento no afecta la mente del caballo De hecho hay algunas conductas Que podría decirse que son inapropiadas Pero le ayudan un poquito a la salud del caballo A entretener sus vacíos No todo lo que yo pienso que es inapropiado Podría encajar dentro de eso Un caballo es un animal O sea es un cuadrúpedo Es un ungulado Es un perisodáctilo Y sobre esa base digamos taxonómica Él tiene un comportamiento Es un ser gregario Y tiene comportamientos naturales Hasta donde el hombre incide En digamos sacar al caballo De su zona de confort natural Y volverlo un ser Que presente O ejecute otro tipo de conductas Si somos justos en la apreciación El humano desde que se involucra En la vida del caballo Parecería que es una contaminación La palabra contaminación No significa que sea negativa Pero es contaminación Hay contaminaciones positivas Hay contaminaciones negativas Dentro de lo positivo o negativo El caballo tiene que cambiar su conducta Porque es privado De todo aquello Para lo cual fue preparado Durante 55 millones de años o más Cuando yo puedo pensar O decir O asegurar O creer que funciona Que porque el caballo Nació junto a mí Se adapta fácilmente A lo que yo le diga O quiera que haga No es posible que funcione De tal forma Porque son Los meses que lleva conmigo Los años Frente a los 55 millones de años De evolución Que lo construyeron a él Para vivir de cierta forma De hecho el caballo Es de espíritu libre Nosotros lo confinamos El caballo es gregario Nosotros lo llevamos a la soledad O sea que podemos ir Concluyendo esta primera parte Diciendo que Toda interacción que se genere Entre hombre y un animal Sea de servicio O para el servicio O para el consumo O para la parte lúdica Que es muy importante De todas maneras Hay que entender Que hay unos cambios Que se generan en el animal Inclusive entre humanos También Entre nuestras interacciones sociales Hay también cambios Que están a veces En contra de nuestro espíritu libre Pues por de alguna manera Hay un elemento Que nosotros hemos tratado Y buscado La manera de involucrarlo Para que seamos muy justos Con el caballo Y poder llegar más lejos con él Y me refiero Llegar más lejos Para que en cualquier línea De producción La conducta inapropiada No llegue Que sea en alimentación En sanidad En reproducción En alojamiento En manejo En comercialización El éxito puede llegar Si involucramos Cada uno de los elementos Básicamente es atención Consideración Y cariño Entendiendo atención Como conocerlo Consideración Como respetarlo Y cariño Como dejarlo ser Esos tres elementos De atención Consideración Y cariño Es posible A través de ciertos acercamientos Uno de los que Nosotros sugerimos es ¿Qué tal Si hoy no lo encillas? ¿Qué tal Si hoy no carga? ¿Qué tal Si hoy no hace deporte? ¿Qué tal Si hoy no arrastra la carreta? ¿Qué tal Si más bien Voy y me entrevisto Con él Y lo conozco un poco más? Podría descubrir Que hay o no conductas Y qué conductas De esas son inapropiadas Porque afectan la mente Hay un lazo estrecho Entre todo lo que afecta La mente Perturba el movimiento físico Muy bien Empezamos a definir Las generalidades De una conducta Inapropiada Entendiendo entonces Ya estas primeras bases Que acabamos de sentar Hay que tener consideración Hay que tener cariño Hay que tener atención Y entendiendo el animal Como un ser biológico Como un ser vivo Que tiene unas características Evolutivas Que son innatas en él Claro que si Muy bien Entonces empecemos a definir Esas conductas El objetivo De la conducta inapropiada Observada En lo que son los caballos De alojamiento En el criollo colombiano Hay algunas conductas Que se presentan En el criollo colombiano Que es difícil verlas En otras razas Entonces me voy a centrar Más que todo En lo que nosotros observamos Como conducta inapropiada En el caballo Que está alojado Y es criollo colombiano Y lo que se vuelve Un problema en las pesebreras Y un problema en los criaderos Y un problema Para alguien Que tenga una caballeriza Y reciba caballos De clientes Porque a veces Hay unas Unas grandes frustraciones Con caballos Con algún tipo de problema Encontramos por ejemplo Que dentro de lo que nosotros Sugerimos Es nos llamar A la conducta inapropiada Un vicio La palabra vicio Involucra la moral No debemos relacionar Al caballo Con lo moral Llamémoslo más bien Conducta inapropiada Dentro de las conductas Inapropiadas Hay conductas vacías Conductas redirigidas Conductas estereotipadas Conductas que han sido Aprendidas por otros O porque por necesidad Las llevan Voy a hablar un poquito De las estereotipadas La conducta estereotipada Es un patrón De comportamiento repetitivo Que no tiene fin aparente El comportamiento repetitivo Que cabe dentro De lo que es una estereotipia En particular Una muy frecuente La aerofagia Conocida afuera Como el caballo Que chupa aire O que traga aire Existen cuatro tipos De caballos O cuatro formas De tragar aire En cuatro distintos caballos La aerofagia con apoyo Que es la que es fácil De encontrar Porque el caballo Apoya a sus incisivos En contra de una superficie dura Arquea el cuello Y generando una fuerza Lleva aire a su estómago El segundo Es el que hace apoyo Pero no desde sus incisivos Sino desde el maxilar Genera la misma presión En contra de una superficie dura Hace el mismo arco en el cuello Y lleva aire a su estómago Existe el que no necesita apoyo Simplemente hace un arco en el cuello Sin necesidad del apoyo Y lleva nuevamente El aire a su estómago Y existe una adicional Que lo que hace es jugar Con su lengua Para generar presión y salivación A través de ella Y llevar aire a su estómago Esa es como las que Nosotros conocemos Dentro de la aerofagia Lo que hay que Hablar aquí no es No es importante únicamente Que usted sepa Que su caballo traga aire O que es aerófago Lo que es importante Es saber por qué lo hace Pero Jaime Yo creo que antes de saber Por qué lo hace Que es fundamental Para entrar a Atacar ese problema Esa conducta Es ¿Cuáles son las repercusiones De un caballo aerófago O chupador de aire? Pues para que lo hablemos En términos coloquiales Los efectos negativos Que pueden presentarse En un caballo Que tiene esta conducta Inapropiada Estereotipada Llamada aerofagia Dependen mucho De quien lo haga Si hablamos de caballos jóvenes Hablamos del deterioro De unas piezas Que si son aún de leche Podríamos tener una salvación Para el reemplazo posterior En los permanentes En un caballo Que ya tiene los permanentes Pues tenemos un deterioro distinto No solo de desgaste Sino que puede llegar a cambiar La manera como crecen Haciendo que el animal No No La faceta oclusal Del diente superior Con el inferior Ya no se encuentren Y de la impresión De que el caballo es picudo Si llegara a tragar aire Genera unos arcos Por desgaste Haciendo que la masticación O El poder Suministrarse O proporcionarse el alimento Con los incisivos Sea equivocado Buscando casi que Los laterales O simplemente Tragando casi entero Generando problemas de cólico El que traga aire Distrae su tiempo En temas como La nutrición Para desplazarlos A tragar aire Cuando esto no tiene Ningún objetivo claro Salvo para nosotros Pues porque para él Si tiene algunos objetivos Cuando un caballo traga aire Y lo hace por apoyo En el tiempo Hace algunas hipertrofias musculares Que se divisan en el cuello Manifestando algo Que no es muy estético En el tiempo El caballo que traga aire También deteriora El alojamiento Donde trabaja Puede llevar partículas Peligrosas a su estómago Puede Como incitar A que ciertos manejos Le desplacen otras conductas Algunas personas Utilizan la energía eléctrica Hay una gran diferencia Entre yo Parar la conducta Y curarla Está demostrado Que el caballo En algunos casos Gran mayoría de caballos Que tragan aire Liberan betaendorfinas Los convierten En algo de felicidad Para distraer Algunas situaciones Lo convierte ya entonces En parte de su vida Como lo es comer Y ya no va a querer salir De esto Se vuelve entonces Una adicción Si Es una adicción Por lo de Las betaendorfinas Que libera Yo fumo Bueno Como cigarrillo Como café Lo correcto Genera placer Las aerofagias En los caballos No deben No solo pensarse Que son conductas inapropiadas Sino que hay que sumarle Varias cosas Los caballos son individuos Sería muy bueno saber Por qué tu caballo Traga aire Los caballos pueden Tragar aire Porque siendo un neonato Lo aprendió de su madre Los caballos pueden Tragar aire Porque un caballo Que tiene mayor jerarquía Fue divisado por este Que no tiene tanta jerarquía Y lo replica Eso te iba a preguntar Yo estaba en este momento Se puede aprender Por imitación O sea por conductas Alelomiméticas Si señor O sea por Cierto Se puede hacer por eso Claro Y es un dato importante Saber que si yo tengo Un caballo Que tiene una jerarquía Muy alta Y mi caballo Tiene conductas inapropiadas Yo podría prevenir Que el caballo Que tiene menor jerarquía Llegue a replicarla Porque no permito Que se vean Puede utilizar ciertas Técnicas Para hacer que no estén cercanos No sean vecinos Y no replique Ese tipo de conductas Hay caballos Que aprenden la aerofagia Por necesidad La ausencia de saliva En el caballo Siendo la saliva No solo un elemento Importante para la deglución Sino también Para regular el pH Podría funcionar Para que la comparación Y le sirva A los que nos están viendo Podría compararse Con la saliva En el caballo En ausencia de alimento Es como la milanta Para quien tiene gastritis Al regular el pH Esa saliva funciona Como un calmante Pero como no hay alimento No hay saliva El meter algo a la boca Le estimula La salivación Llevando tranquilidad A ese estómago Que está ardiendo Por ausencia de alimento La aerofagia no se cura Porque yo empiece A llevar más comida El llevar más comida Solo la previene El caballo que aprendió A hacerlo Ya es una adicción Hay caballos Hay caballos que se pueden curar Hay caballos Que no es posible curarlos Hay caballos A los que hay que observar Como que eso es parte De su vida Y no lo deteriora Y hay que dejarlo Porque libera Beta endorfinas Y el caballo sigue funcionando Y hay caballos A los cuales es Una repetición Que a través de la distracción Usted lo puede sacar Sería como esto ¿Qué puedo hacer yo Más especial Que lo que él ama En este momento? Eso que ama Que es tragar aire Le traslado A alguna situación O actividad Que puede llegar A ser más amado Por él Que la que está haciendo ahora Para ciertos casos Sobre todo Para los que aprendieron No para los que necesitaron La aerofagia Usted está viendo Las técnicas del campo Cianco es una institución técnica De alta calidad La cual forma Con un carácter Diferenciador A jóvenes Que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores productivos Te invitamos a conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Qué quieres estudiar Nosotros te mostramos Dónde puedes hacerlo Porque en el Politécnico Cianco Contamos con varias sedes Sede Prado Ubicada cerca De la estación Prado De la estación Prado del Metro Sede Bello Piso 3 Centro Comercial Estación Niquilla Y sede Apartado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Si ya descubriste Qué quieres estudiar Nosotros te mostramos Dónde puedes hacerlo Técnico laboral Por competencias Como auxiliar En salud oral Si decides estudiar Esa técnica Podrás desempeñarte En el mercado laboral Apoyando las labores En la orientación Divulgación E implementación De implementación De programas Y actividades De prevención En salud oral Igualmente Podrás realizar Apoyo técnico Y administrativo En un consultorio Odontológico Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te invitamos a conocer Más de nuestra institución Técnico laboral Por competencias En auxiliar veterinario El objetivo De este programa Es asistir Las actividades terapéuticas En la atención A animales Según indicaciones Del veterinario Además De desarrollar Actividades rutinarias Para el manejo De instalaciones Y atención De animales Politécnico Cianco Las técnicas del campo Politécnico Cianco Una institución Técnica de alta calidad Estudio auxiliar En administración Ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral Y veterinaria 444-55-55 Usted está viendo Las técnicas del campo Hola amigos Bienvenidos a las técnicas del campo Soy Carolina Aristizábal Estudiante técnico Auxiliar veterinario En Cianco Los queremos invitar A que visiten Nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Nos pueden encontrar Como las técnicas del campo En Twitter Del campo TV Y también pueden ver Todos nuestros programas En Cianco Poli Los invitamos A que visiten Nuestra página web www.las técnicas del campo También pueden comunicarse con nosotros Al 444-5558 Para mayor información Continuamos viendo Las técnicas del campo Bueno vamos entonces A la No a la cura No al remedio Vamos a la prevención ¿Cómo se puede prevenir? Y también tocaremos Claro obviamente Algún tipo de procedimiento De carácter pues Curativo Que habrán casos exitosos Y habrán casos que no Pero hablemos de la prevención Voy a retomar algo Que nos lleva Un poquito más Más sentados Y asentados Y de hecho asertivos Si nosotros vemos Si nosotros vemos Que el ACC Puede ser una buena forma El ACC Es atención Consideración Y cariño El A es conocerlo Si conoces tu caballo Si conoces algo mejor Que antes Sabes manejarlo Si ustedes retoman La idea De que el caballo Es gregario De que el caballo Es de espíritu libre Que si lo trabajamos En cualquiera De las líneas de producción Hay que asumirlo Como un deportista Poderlo trasladar A esa idea Un deportista No puede estar quieto Ni encerrado Los caballos Cuando tienen espacios Y pueden comunicarse Tienen mayor distracciones Las distracciones En los caballos Pensando en ciertas construcciones Y en momentos de libertad Ayudan bastante Para que ese tipo De conductas No lleguen Los colores Existen colores Que pueden llegar A hacer que el caballo Llegue a la aerofagia El negro Produce miedo En el caballo Y usted puede notar Que en algunos alojamientos Si la construcción Está pintada con negro Es donde más muerde El caballo El rojo Produce ansiedad Y hemos notado Que cuando El alojamiento Del caballo Está pintado de rojo Y el área Que él ve Es roja El caballo No divisa tanto Parecería que el rojo Lo ve luminoso Parecería que lo estrecha Más dentro del espacio Y el caballo Se mueve menos Cuando está en ese tipo De colores Si convertimos El conocimiento En una herramienta útil Podría entonces Pensarse En que si el caballo Se desarrolló En 55 millones de años Comiendo pasto Y el pasto Tiene cierto color Inspira Para saber qué color Con los tranquilos El verde sería maravilloso Un verde claro Un azul tenue Un blanco Sería muy Pero muy bueno Para el caballo Distinto a esa incitación De morder el negro O el rojo Cuando yo permito Que el animal se comunique No es una comunicación En cualquier orden Si usted tiene Si usted tiene sus caballerizas Abiertas Y se toma el tiempo De conocerlo Podría descubrir Quién es el alfa Y permita Una escala No de peleas Ni de discusiones Sino que el alfa Hay que permitirle Que lo es Pero si tiene conductas Inapropiadas Salvo que sea un mular Debe mantenerlo En cierto momento Que no sea muy visto Por quienes pudiesen Replicar eso ¿Por qué es usted La salvedad de la mula? La mula tiene Una característica Conductual muy especial Y es Ustedes saben Que yo logro una mula Cuando cruzo Un asnal Con una yegua Una caballar El burro no es gregario El caballo si Cuando nace la mula Este híbrido Maravilloso Y especial Y único No tenemos solo Una orejona Más resistente Tenemos un animal Distinto Sensorialmente dotado Muy diferente Una mula No replica la conducta De un caballar Aunque no manda Dentro de la manada Si hay 10 mulas Y una yegua La yegua manda Salvo que tenga Algún problema físico Eso trasladado Al alojamiento Podría enseñarnos cosas ¿Qué tal si yo manejo Caballares y mulares Y cuando tengo caballos Con conductas inapropiadas Los rodeo de algunos mulares Porque el mular No corre el riesgo Que corre el caballar Y me serviría de Está blindado De cierta manera Y es un bloqueo Para quien pudiese Llegar a prender Sí Pero vamos a hablar Y terminamos La primera clasificación Que fueron Las conductas inapropiadas De carácter Estereotipado O repetitivas Terminamos ya El tema de agrofagia Vamos con otras dos Que son muy interesantes La deambulación Y el síndrome del oso Dos muy parecidas Confundidas El llamado Mal del oso O baile del oso Y la deambulación Estereotipada La diferencia es que En el baile del oso El caballo lo que hace Es mecerse Sin avanzar Y existen dos niveles El nivel donde el caballo Simplemente se mece Y el nivel donde el caballo Además de mecerse Levanta uno De sus miembros Anteriores La diferencia en esto No radica en su nombre Ambos son mal del oso La diferencia entre El que levanta la mano Y en quien no la hace Significa que el caballo Que levanta la mano Lleva tanto tiempo en esto Y lo disfruta tanto Que es difícil sacarlo Mientras que el caballo Que aún no lo hace No está tan arraigado En su mente Y aún no ha descubierto El disfrute total Son niveles Ahora Deambular estereotipado También es una conducta O patrón de comportamiento Repetitivo Pero el caballo Ya no se mece O pendula Sino que viaja De muro a muro Y lo hace En un giro Que casi antes de chocar Gira Y luego lo hace Entonces usted encuentra Un caballo desgastado Y sudando Y no sabe por qué Lo pueden hacer en la madrugada Lo pueden hacer en la noche Lo pueden hacer en momentos Cuando sienten mucho ruido En la llegada de los caballos Caballos nuevos Porque llegó visita Porque llegaron caballos Porque galoparon afuera O también lo puede hacer En los momentos Donde el alimento no llega Al momento al cual Su reloj biológico Se lo pide Esas son dos conductas Inapropiadas Que van en contra De la salud mental Del caballo Y estropean Su carrera productiva Todo eso que Sugerimos Para el trabajo Con los caballos Es bienestar Sin embargo Las raíces De este tipo de conductas Pueden ser muchas Pero voy a En particular Hablar una Que va a servir muchísimo Para quienes ven el programa Hay caballos Que tienen Deambular estereotipado O que tienen El vaivén Baile del oso Generado Por suciedad Excesiva en el pene La picazón De un animal Que no tiene Los dedos Que tiene un humano Y poder ir a rascarse Donde quiera Le puede llegar a generar La idea De que el mecerse Le hace cierta fricción De placer Para tratar de calmar Algo insoportable Como una picazón Correcto No todo Si quiero aclarar No todo el que hace esto Es porque su pene Este sucio No Pero algunos Si no se pueden analizar Pero si es un tema Muy lógico de pensar Y hay ligado Está ligado también Este tipo de conductas A la gastritis A la úlcera A los problemas dentales A los dolores excesivos En los dientes En las inflamaciones De encía Dolores bastante fuertes Este es un tema Que es interesante Porque invita Al caballista O el equinocultor Como me gusta decir a mi A observar muy bien A ser muy observador Claro Y cuidar de detalles Que Cierto O sea Son detalles Pero que miras A donde puede llegar A perder el estado Corporal de un caballo A perder El balance mental De un caballo A perder Inclusive Todo un trabajo Adiestramiento A perder Inclusive La seguridad Para montarse En un caballo Porque todo eso Puede desencadenar allá El éxito En la producción equina Depende del bienestar Y yo quiero retomar Y cerrar Diciendo La atención Consideración Y cariño No es porque tú lo abraces De hecho el abrazo El caballo no lo necesita No lo entiende Y el caballo No es el que necesita El abrazo Quien necesita abrazar El caballo Soy yo Porque me da placer Si el caballo Pudiera invitarme Y decirme que quiere El caballo me diría Que no es posible Ven y galopemos juntos Pero no sobre mí Galopa junto a mí Como lo que equivaldría O vení Yo sé que no te gusta El abrazo Pero déjame sentirte La necesidad del abrazo Es del humano La necesidad de ser libre Es del caballo En la atención Consideración El cariño es Atención Conócelo En la consideración Respétalo Y el cariño Es déjalo ser Maltrato No es solo golpear O insultar No, por absoluto Maltrato es desconocer Maltrato es ir más allá De lo que puedo tocar Maltrato es no entenderlo Es maltratarlo Claro que sí Yo puedo maltratar Porque disfruto hacerlo O puedo maltratar Porque ignoro que lo hago Correcto Mientras más sea el caballo Más freno pongo A la idea de no maltratar Usted está viendo Las técnicas del campo En el Politécnico Cianco Puedes desempeñarte Como auxiliar veterinario Y auxiliar de administración Ganadera y producción agropecuaria Crédito educativo automático Y comienza a labrar tu futuro Las técnicas del campo Pedro Durante años Ha tratado de buscar Promocionar su ganadería De forma económica Y con gran impacto De recordación Sin obtener buenos resultados Luis Está cansado De invertir Grandes sumas de dinero En publicidad Para su empresa agropecuaria Y no encontrar Cómo retornar Su inversión Hace un año Horacio A través de un amigo Conoció TVGAN La mejor vitrina Ganadera del país Y se vinculó Con la gran promoción Publicitaria De la siguiente manera La hacienda El encanto Poni a disposición De los ganaderos Del país Embriones Semen Novillas Toretes Y hembras Preñadas De diferentes razas bovinas Todos nuestros animales Están certificados Según su asociación Y los premios En exposiciones Demuestran el valor De nuestra genética En la actualidad La empresa de Horacio Se ha convertido En un negocio próspero En cuanto a la comercialización De sus productos Y animales Si usted Es un ganadero Como Horacio Y quiere incrementar Los ingresos De su ganadería O empresa agropecuaria Invertir en una publicidad Directa, económica Y dirigida A un público objetivo TVGAN le dice como Para mayores informes Escríbanos a Info Arroba TVGAN Punto Com Punto Co Al teléfono 320 851 21 76 O a nuestro Call Center En Bogotá En el 516 9016 No se pierda Esta gran oportunidad Las técnicas del campo Te invitamos a conocer Más de nuestra institución Síguenos en nuestras Redes sociales Nos encuentras en Facebook Twitter Instagram Youtube Y Linkedin Además visita nuestro sitio web www.cianco.edu.co Matriculate ya En el Politécnico Cianco Y comienza a lograr Tu futuro Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo Hasta aquí esta primera parte Hasta aquí esta primera parte del programa Normandía Con Jaime Taborda Hablando de solamente una parte de las conductas inapropiadas Hablamos hoy de la aerofagia Hablamos de algunas conductas que son inapropiadas para el caballo De la deambulación De conductas de carácter estereotipado Espero que haya sido de su completo agrado Y de mucha utilidad El tema que tocamos hoy en las técnicas del campo Mi nombre es José Ignacio Cardona Director y presentador del programa Y nos vemos hasta el próximo programa Y recuerde que en las técnicas del campo Aprende haciendo Gracias por ver el video ¡Gracias!